Como todos los viernes, el comentario de Ricardo Herrera Solís, el Aynanita, adelante Richard. Nos da mucho gusto saber que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra bien de salud. Qué bueno que ya superó esto del coronavirus. Otro aspecto muy importante es lo referente a que todos los gastos vayan precisamente al sector salud. Vimos que se inauguró una pista del aeropuerto Felipe Ángeles. Esta pista es la que se refiere a las instalaciones militares. Ojalá que el próximo 21 de marzo del 2022 se inaugure dicho aeropuerto, que es una promesa que debe de cumplirse. Un aspecto también bastante prioritario para todos nosotros es que lo referente a aspecto de gastos, todo vaya precisamente a la lucha contra la pandemia. Las vacunas, cuando van a llegar, esperemos también que se cumplan esas promesas que nos dicen que van a llegar la próxima semana, etc. Todos necesitamos tener esa esperanza. La gente de la tercera edad, que somos 15 millones, dicen que ya se apuntaron cerca de 3 millones de personas en esa plataforma que puso el gobierno. Bueno, también consideramos importante y prioritario que todo el dinero que se va a gastar en campañas, ojalá no sea realmente encaminado para promover la imagen de X o Z políticos, sino que también vaya encaminada a la situación de mejorar la salud de la población mexicana. Estamos en un proceso electoral, se van a elegir 15 gubernaturas, 30 legislaturas locales, más de 2 mil municipios y principalmente estarán en juego 21 mil puestos de elección popular. Esto es bastante importante porque son las elecciones en las cuales habrán de ver si continúa o no continúa Morena estando a la cabeza, aunque debemos decir que está en las posiciones de un 38% en la preferencia del voto. Por otra parte, también Alfredo del Mazo realmente tiene una pedrita muy difícil en el zapato. Lo que se refiere a la seguridad pública no ha cumplido con esa labor y eso es algo que sabemos muy bien que no va a poder hacerlo. Y también todos los presidentes municipales están tratando de hacer lo más que puedan por reelegirse. Sabemos que un 40% de presidentes municipales y como 20 diputados locales pretenden de reelegirse. Ojalá realmente sea en base a lo que hayan hecho y lo que no, pues que simple y sencillamente le den su lugar a otras personas. Y recuerde usted que estuvo con su servidor y amigo Ricardo Herrera Solís en La Inanita. ¡Gracias!